Música 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 ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? No, 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 no. Gracias. 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 ¿Crees que creemos? No. ¿Crees que creemos? No. Gracias. Gracias. con el mundo el mundo se me apurece que el mundo el mundo que va a ser el mundo no no el río se puede que no se ve que no se lo apura que no 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 se ve que no que no Y hay más aquí se puede llevar la cáliz a poner un desierto, esta y es la tierra, y voy a poner la tierra en el terreno, se puede desear a meter en el aire, ahora mismo los inversores, vamos a poner la tierra, vamos a poner el desierto, y hay mucha destrucción, y hay mucha oxígeno, vamos a poner. Si nos marchan los lineos, Entonces, eso es lo que está pasando con nosotros, que nos sentamos preparando el silencio de los pacientes Ortizan, que nos invitaron a la ciudad de Perilla. Hay un poco de viña, hay un poco de aquí, y hay un poco de agua. ¿Quién quiere dar un tipo de agua? ¿Quién quiere? ¿Pueden hacer que se vira? ¿Quién quiere dar un problema? Se va. Día que veca a vos no, que lo va a presentar a vos no, o a vos no. ¿Sagre a plantear a vos no pas sentís? Glor. ¿Y qué sentís? Dí. Gracias a vos no. Mó, ¿no? ¿No se sentís? Mó, glan, glan. Fala de ir en avant. Mó, glan, glan, glan. Encore. Mó, glan, glan, glan. Encore. Mó, glan, glan, glan. Mó, glan, glan, glan. MásOur Alaska de Par하� airline Mó, glan. Día para la ver, Más Guin. Lía y expuye ahora. Más elongando con con el un oye, Más elegante. Más leo, ¿no? Más速udlo, ¿no? ¿no? Na вч unstúyado, la primera vez en el nombre que me pareciendo a venir, Ha, 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 ha. Amén, Martín. Más allá absoluto. Más ladire AlsoDoR, de la pensando que te des yokas ¿no? se la nos arreglí del pofíjité ovejtú tán lipa káfé gláce para vos de pofíjité ovejtú tán lipa káfé gláce o no zon o apelanme chákyou o no zon o apelanme chákyou si o ngá yúé léal va a kémo pí concurso ga kéaki svpvíjité poué lã, mwela, vua,ek tout o bagni, sáper agéa, sáper agéa,fájou boni gová dán mme c'é misé kou chén ayé, bono, mon zí Napoléon a vén a vén a Bréjén mouzí boni napoléon a vén a vén a vén a vén a vén Won moussí, dout mouzí, sérmoucí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!